de personas de indocumentados de centroamericanos que viene desde Honduras, atraviesa México, ya llegó a Caborca, son los que con los que se están peleando Donald Trump, o Donald Trump diciendo ahora que va a mandar seguridad en la frontera, es mucho por esta caravana que atraviesa a Caborca, Luis Castillo, y que están en Sonora, ¿de qué se trata? Frente ¿a qué estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, y buenos días a todo el amplio auditorio de Proyecto Puente. Mira, sí, nada más vamos a hacer una precisión. Esta caravana que se llama Viacruces de inmigrantes, donde vienen más de mil doscientos migrantes, entre ellos niños, mujeres, y muchas personas, se llama Viacruces de inmigrante, viene ahorita en este momento, está en Oaxaca, va a llegar a Sonora aproximadamente entre la semana que entra, es decir, entre el dieciocho al veinticinco, estará por aquí por Caborca, va a atravesar de hecho ahí también Hermosillo, va a llegar en el tren, en este tren conocido como La Bestia. Y bueno, ellos vienen viajando por todo lo que va a ser del Pacífico, esta caravana está coordinada por el Defensor de los Derechos Humanos, Irineo Mújica, él es una persona que tiene, por lo menos, yo le conozco dos casas de inmigrantes, de hermanos sin fronteras, una aquí en Caborca, y otra en Sonoyta. Estos migrantes, en su mayoría de origen hondureño, también vienen guatemaltecos, salvadoreños, y caragüenses, y muchos, muchos menores de edad, no hay una precisión, ayer platicaba yo con Josael, uno de los manos derechas de Irineo, Irineo no lo pude localizar, y me comentaba que vienen viajando hombres, y se pararon dos grupos, uno, que viene, se adelantaron en este tren llamado La Bestia, para que se me idea la gente, en este enorme tren carguero, propiedad de Romex, pues, vienen viajando aproximadamente 500, 400 personas generalmente, y llegan aquí a Caborca, y ¿por qué Caborca se convirtió en un punto tan importante de la migración? Llegan aquí, por el tren, es un viaje que les cuesta la vida, pero no así, no les cuesta dinero, y digo cuesta la vida porque mueren ciertos, y tal vez miles, ya acumulados, los migrantes que son golpeados, desde que entran a México, entran por Chiapas, duran 30 días viajando en este tren, llegan aquí a Caborca, descansan en esta casa de inmigrante, que es una casa, no se imaginen ustedes un albergue, es una casa realmente con dos, tres cuartos, tiene un solo baño, un lugar para donde se, donde se asean todos los días, donde lavan su ropa, y hay, para que se me diga tu auditorio, Luis Alberto, entre doscientos cincuenta, y trescientas personas, diariamente, habitando esta casa, y esos son inmigrantes que llegan ahí, afuera de esta casa, que está aproximadamente a una cuadra y media de la estación del ferrocarril aquí en Caborca, está una patrulla, una patrulla de la policía federal, y está resguardándolos porque la Comisión Internacional de Derechos Humanos impuso que tenían que tener protección, porque estos migrantes son muy propensos y muy vulnerables a que el crimen organizado deshaga el año, así que ellos pusieron esta denuncia hace aproximadamente más de de un año, esto fue aproximadamente en el año dos mil quince, y está una patrulla tomando nota de cada persona que visita, si tú llegas ahí como reportero, inmediatamente llega la gente de la Policía Federal y toma nota para llevar una bitácora de los visitas que se hacen ahí. Imagínate alimentar a doscientos cincuenta, trescientas personas diariamente. Bueno, hay organizaciones, como es la misma Iglesia Católica, en donde tienen un comedor que se llama Padre González, donde se le da alimento ahí a, para que la gente sea una idea, a media cuadra de la estación del ferrocarril, ahí dan alimento todos los días, de lunes a viernes, solamente de doce del mediodía a dos de la tarde, y es unas filas interminables. Esto es para la hora de comer. Para el desayuno está otra activista muy importante para los migrantes, que se llama Laurelena Ramírez. Laurelena Ramírez tiene una página de Facebook que se llama Laura, ayúdame a volver a casa. Y todos los días transmiten los desayunos que ella da ahí en, a un costado de la vía del tren, en una sombrita pequeñita donde se juntan entre dos cientos cincuenta y trescientos migrantes a comer diariamente ahí en esos desayunos. Ella transmite en Facebook, no para que vean su obra de alimentar a las personas, sino para que en Centroamérica los parientes, las familias, estén pendientes y vean ahí a sus familiares tomando estos alimentos y sepan en qué punto la República Mexicana está. También se ha dado el caso de que hay personas que duraron años extraviadas y que no han podido atravesar Estados Unidos, o que estuvieron presas en Estados Unidos y fueron devueltas, y estas personas aquí en Caborca son identificadas. Aquí ha habido puntos de reunión importante entre familias centroamericanas. Así que el trabajo que se está haciendo y ahora que vienen mil doscientos personas de esta, pues esta enorme caravana que ya se puso en el ojo del huracán, porque el mismo presidente Donald Trump confirmaba ayer que había disuelto esta caravana precisamente por su mandato, es decir, porque él les dijo al gobierno mexicano. Y yo después, minutos después, hablé con Josael, y Josael me confirmó que de ninguna manera ellos van a seguir su camino hasta Tijuana. Es decir, van a pasar aquí por el tren, porque Aborta, imagínense llegar a mil doscientos personas que van a llegar, más de los doscientos cincuenta, trescientos migrantes que ya están, pues va a ser un mundo de migrantes, ellos se van a trasladar hasta Mexicali, y de Mexicali desconozco cómo, pero se van a trasladar hasta Tijuana. Y ellos van buscando un asilo político, un asilo donde estos niños, estas mujeres, y estos hombres van a buscar una protección del gobierno de Estados Unidos, porque así estaban los acuerdos. Cuando fueron las guerras de los ochentas, cuando luchaban en Centroamérica entre gobiernos comunistas y gobiernos, pues digamos, democráticos, como se hacían llamar, y que al final de cuentas, dejaron en medio a todas estas personas. Y bueno, ¿y todas estas personas de qué vienen huyendo actualmente? Vienen huyendo principalmente de las pandillas. En Centroamérica, la mayoría de las gentes viven en una pobreza total, de tal manera que ellos prefieren atravesar 30 días en el tren conocido como la bestia, después aquí tomar el desierto de Sonora y atravesarlo como puedan, que van a atravesar a grupos criminales, van a atravesar después ya del lado fronterizo, pues a la border patrol, y también a grupos que son radicales, como este que maneja Team Foley, ahí en Aribaca, y Aribaca es un punto estratégico porque está entre Sázabe y Tucson, un paso casi casi obligado para los migrantes. Nos explicaban también, Luis Alberto, hace unos 15 días estuve en Nogales, que ya la border patrol del del acá del lado de Zonoita hasta Yuma, conocido como el camino de la muerte, realmente la border patrol no hace nada porque ellos tienen muy estudiado que hay el 80% de posibilidades de que inmigrante que tome esa esa rúa, es decir, entre Zonoita y lo que sube a San Luis, a Yuma, pues van a van a morir, porque no hay agua, no hay condiciones, está lleno de víboras, está lleno de animales panzoñosos del desierto, el día es muy caliente y la noche es muy fría, y obviamente todos estos centroamericanos pues no están acostumbrados a estos climas extremosos del desierto. ¿Van a llegar aquí? ¿Manden? No, pues ahí está el llamado a las autoridades federales, digo, al Instituto Nacional de Migración y todo. Sí. Para concluir entonces, mi estimado, tengo que hacer un corte para volver, para conclusión entonces. Conclusión, estará llegando aquí entre veintiuno y veinticinco de abril, aquí a Sonora, esta caravana inmigrante que pues obviamente se puso en el ojo del huracán porque el mismo Donald Trump la está monitoreando. Vamos a estar muy pendientes y consigo un testimonio, que yo creo que lo consigo más tarde, tanto ya sea de Irineo Mojica, o del mismo José Él, que es su mano derecha, con mucho gusto te lo comparto, y qué es lo que está sucediendo, porque una caravana de inmigrantes, que no es la primera vez que se hace, te voy a aclarar, es la segunda, pues se puso en el ojo del huracán porque está en el ojo de Donald Trump, y cuando a Trump se le ocurre algo, es un taladro hasta que penetra, ¿eh? No, y sí, Mantes, y Nesea, bueno, en fin, gracias. Luis, te agradezco mucho, estamos en contacto. Claro que sí, un abrazo, el saludo. Un abrazo.